Salud mi querido Kefren Salud, salud Muy mal ustedes Ya nos bajaron tanto el presupuesto que me invita a Tepache ¿Qué pasó? ¿Cómo que Tepache? ¿Cómo voy a brindar con Tepache? Lo que es no saber Kefren Es curado Es curado de Tepache Perdón mi ignorancia Te falta más pueblo Tus raíces ¿Por qué no hagas tus raíces mexicanas? ¿Es de México o de Italia? Es que no siempre falta la guilleta Te falta la guilleta Ah, ok ¿Qué filias nos da bien? No, mexicanos 100% Mexicanos 100% ¿Cómo andamos? Pues yo aquí Descansando Pues aquí andamos No quiero que irse Descansando Tanto pinche calor que pasa de ropa vieja Sí, es lo que veo Como que Changuskis Bar cada vez va para peor La verdad es que sí Ya estamos viendo No es lo que era antes No, pues es que ya nomás Se vuelven sus usos de refinerías Y abandonan los negocios Sí, los De bajo perfil Sí, la verdad es que Pues bueno, vamos Vamos a presentar esto Y vamos a hablar de un tema que me gustó Lo que me hace todo ¿Qué eran las qué? Las competencias Las retas Las retas Gamers Y bueno, pues vamos a hablar A ver este Podcast de estos temas Ya vamos a iniciar ¿Te parece? ¿Te parece bien? Pues dale pues Está conmigo Yo soy Dracon Y esto es La Taberna del Gamer Y aquí Iniciamos tan curioso que no podíamos iniciar no podíamos iniciar exchange cómo podíamos iniciar y ya se nos acabamos el curado, ya se acabó el tepache, que no es tepache, bueno usted pida lo que quiera qué más da, quiero más tepache, me echo más, y este tepache, estoy muy con tepache, ustedes han probado para que los que no sepan, han probado estas bebidas, y ya vienen en botellas de plástico de 3 litros 2.5 litros, no wey, 2 litros, no creo, y dice en las aguas locas, algo así, son de esta marca, que dice que se llama Viñarreal, es lo que se está tomando Kefren, después de su curado, no lo busqué, cada vez hay menos, pero después de su anterior era whisky, coñac, ya le perdiste tequila, pero si es que te pones de impartimiento, es el primer podcast, fíjate, es el primer podcast, que no se inicias tepache, pues con tepache, ¿cómo doctor? que no era tepache, era curado, bueno, píbete, ¿qué quieres? a ver, dime qué quieres, es un whiskycito, pues ya viste que es una mesera bien sabrosa, ¿no? ¿le vamos a esta madre? nos vamos a ir, perdón público, yo sé que son los fans y todo, pero pues salud, 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 porque la necesidad del hombre es primero, sí, 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 totalmente, tenemos que hacerle el casting, exactamente, o sea, uno puede dejar de comer, totalmente, puede dejar de beber, no es necesario, pero dejar de, no, no, imposible, no, 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 olviden, no, no se puede, es el final de la humanidad ahí, exactamente, no podemos, pero bueno, es que vamos a, nos vemos en el punto este, en la red, en las rectas, ¿no? Casi no se nos da que Sobre todo en podcast Somos bien centrados Vamos a la grana Va a ser podcast, ¿cómo le llaman? Out of topic Podcast of topic Ya no puedo ni pronunciar Tanta pinche palabra loca Es que es un palabrerío ¿Ustedes que les gusta inventar palabras? Bueno Ya cuando dos Inventan una nueva palabra Ya me dejó de aprender Una que es este ¿Hay como uno? ¿Urbex? ¿Urbex? ¿Y eso qué es? El urbex Es que ya ves que están los estudiantes Y el urbex es como un güey Que va Como, ¿qué se puede decir? Explorando Es que el urbex es la palabra correcta Explorar lugares abandonados Pueden ser en la ciudad Como en el campo En cualquier lugar Pero de noche La condición es especial de noche Aunque hay que ir a una de esas Inclusive son gente Que se pueden saltar Las balas Las balas Sí, se han saltado A mi método Hasta las un minuto Estás en hospitales cerrados Para explorar Entonces el riesgo Es precisamente Del urbex Es como que la adrenalina ¿No? De ir a Entonces Yo no digo ¿Urbex? Yo cuando vi un video Dice Ah, mamá Entonces O sea, y sus chelenadas Van hasta con sus navajitas Que se quedan Haciendo un vato Un vato Un vato La veían Y yo estaba ahí Este Mientras ellos la veían Así que Me aprendí Uno que otro cachito Pero bueno Debo caber Cuéntenos Sus experiencias Con las retas gamer Deje ser FUBI Por favor Pues yo recuerdo Desde que tenemos Una razón Que A mi me enseñaron A hacer Estas gamers Desde No en el Nintendo Fíjese Porque estaba en el Nintendo Ajá En el Atari Muy poco Pero más más En esta consola La consola Quiero decir así No sé si me corriges Si no La copia pirata De Nintendo Que era el Family ¿Era piratona? Era piratona Y este Había un juego De tanquecitos No me acuerdo No sé si se llamaba Tanks Y siempre se hacía La reta De que era Un tipo Bumberman De todos los que Nos están viendo Así es el contexto La vista Desde arriba Y tenías que Estirando A plenar Bueno Es que yo Cude uno No sé si es el mismo Que era uno Pero era Eso como Un cooperativo No sé Este Este no recuerdo Bien si era cooperativo Porque yo siempre vi Que era un Comender Uno Comender El que yo le digo Se llamaba Back Toon City Y eran dos Tanquecitos Que tenía que Proteger como Un aguilita Que estaba De hacer No, no, no Y necesitaban Eran goleadas Y eran De tanques Y varia Algunos tanques Más pasados Exactamente No, no Yo voy a decir Así Haz de cuenta Bomberman Pero con tanques Pero con tanques Sí Y ese también Podías construir Como bardas Y a los disparates Sobre en tapar El paso Para que El güey Disparara La barda Para que Seguiera Los dos Vían la misma Pantalla Porque la pantalla De la pantalla Desde la historia Entonces Como bomberman Entonces Estaba chido El juego Porque era un reto Ya te mató El que sigue Ya te mató Y era Elaminación rápida Si durabas Que 10 minutos Era mucho Sí Y era un juego Familiar Fíjese Porque lo jugaban A lo mejor No creeran ustedes Pero lo jugaban Unas tías Y eran bravas Se ponían ahí Bien bravas Lo que era ese Y el Tetris No güey Tetris También era Lo odio Odio el Tetris Porque ellas No güey Para que las sacaran Se sacaban O sea Pum 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 Pueden acomodadas Y hacían sus torres Y decían No ya valieron madre Y de repente Les tenían como 5 Líneas Líneas Y pum 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 Bajaban todo Y tú No sé Cómo la hacían Para organizarse Tan cabrón Ores Salían en el juego No lo sé Pero este La odiaba ¿Cuál sería el Tetris Mucho tiempo? No güey La neta Tetris es este Era también Para la silla Es como el Candy Crush De aquellas tías Sí Sí La verdad es que sí Me casé Tetris Y luego Tuve un amigo Muchos años después Que me mandó A jugar Tetris Otra vez Y en particular Uno que se llamaba Doctor Mario Dijeron Mami Es quince trauma Volvió a mí el trauma No más El que me gustó El tipo de Tetris Y no lo había probado bien Hasta que lo pude Ya conocer Fue el Los salieron De Street Fighter Fusil 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 Yo vi varios Así de ese estilo Y también había uno Que también era De este juego De peleas Que no fue muy famoso Bueno sí fue más famoso Por las viejas Que era como Vampiresco Como Este La comp Y El Los Morrigan Morgan Morrigan Morrigan Esa De ahí más o menos También había un juego Muy parecido Pues es que ahí sale también Es que salen los de Captain A lo mejor Es ese Es que No la verdad No No pues yo tampoco Fui fan De este Lo que No Es muy poquito Porque es de esos juegos Que me había comprado Creo que en el Play 1 Pero de esos que Como compras el disco pirata Este Te gala dos trenes Y ya dejo De hecho Se ha pasado mucho Con este Era chido Y luego los discos negros También Sí Discos piratas Y de color negro Ya te sentías grande Era una tecnología Muy externa En ese momento Y pero eran más caros Sí Eran más caros A pesar de que eran Piratas de cañón De hecho Los discos que probé Porque también Para Dreamcast Había piratas Los que compré De Shenmue Eran negros Y yo me sentía así Como Sentía como Que eran mis ojos Originales Porque eran los primeros Discos negros Que tenía Y luego de Shenmue Me sentía en las nuevas Pero bueno Este ¿Y usted Cuáles fueron sus siguientes Si lo hubieran mencionado Como usted dijo Tetris Y Bombard Es que fue de los más populares En los primeros Y jugarlo Contra alguien Más era Buscarle la técnica Para encerrarlo Y que Te salieran Los méndigos Items Tanto para Que fuera más largo El fuego Como para Poner más bombas Había hasta Uno que los detonabas Esos estaban bien chidos Más o menos El inicio del battle royale Era ahí Si Y de hecho también Saldó una adaptación Del supermess Para conectar Cuatro controles Si Creo que Bomberman Fue uno de los Muy pocos juegos Que tenía De cuatro No recuerdo Muchos títulos Que tuvieran Cuatro jugadores De deportes La mayoría De deportes Pero me refiero A ese tipo Y creíste que Bueno que punto Un punto dio Este Battle royale La verdad es que Sí Uno de los Pioneros En este El último Que siguiera vivo Y sigue hasta La vida Hasta la vida No Sigue hasta el día Con vida Nunca fui Yo me acuerdo Que vean No me acuerdo Si fue un Wii Que salió Uno que era Creo que hasta Para ocho No recuerdo Bien Si era un Mimberman No me acuerdo Donde lo vi No me acuerdo Si era un Wii O en otra consola Pero si puedes meter A un No me acuerdo Si era un 8 O 12 O algo así Pero no Creo que lo jugué Una o dos veces Y bueno Ya de ahí Este Fue las computadoras De ahí hasta las cosas Hasta las cosas Sí porque tenía El Super Nintendo Pero así que te dijera Un Versus No recuerdo Ningún Este así Garretas En el Super NES Porque los que viven En el Super NES Por ejemplo Street Fighter Pues yo Me gustaban más De haber Sin el Arquet O sea Siempre me orienté Se vean La verdad Se vean mucho mejor En el Arquet En el Super NES No por menos Al mes Pero yo Siempre había más Lo mismo Y ahorita Pensándolo Doc Este Pensando en juegos Retro que usted menciona Y Pensando Este En lo que se gastaba En ese tiempo En la Regina No entiendo Por qué se queja De que Doble Dragón Este en 200 pesos De uno De uno De uno De uno De uno De uno Si usted Estaba más En las maquinitas Y estaba En el Nintendo A ver Cómo se contradice Usted solito Doc No A ver Vamos Vamos Porque Hoy en día Estoy pidiendo algo Que yo Estoy criticando Simplemente Si me está criticando A mí Y lo entiendo En aquella época Ahorita Conozco Dos compañeros Que tenemos Un YouTuber Nombres 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 Queremos nombres El Plox El Plox Y el Pepe Lebo Ya son YouTubers Ya son YouTubers Ya son Ya son sus Bienplays De Minecraft Exactamente Y ellos Pagan su suscripción No Obviamente No tienen Para Perdón Para la anonidad De la Gol Ajá Que se me hace Económica Bueno Si la buscas No sé Menos Hasta en Amazon Están 820 pesos La verdad Se me hace Muy buen precio Porque está Ahorita Hay promoción De ¿Cómo se llama? Gol Ultimate Ah El Game Pass Ultimate Este es El Game Pass Es que el Game Pass Es que hay que diferenciar La Gol Es como la Plus En Playstation Pero es que ese trae El Plus Bueno Trae el Gol Y el Game Pass Es como si fuera La Store Como si fuera Steam Como un Speed Como el Epic Que tiene Ajá Que tiene su show Entonces Si tú metes Contratas La Gol Y contratas El Game Pass Que cuesta 10 pesos De promoción Pues te dan Lo que te dura La Gol Supongamos Pagaste La Gol 12 meses Un año Por 10 pesos Que es lo que Contreras El Game Pass Al mes Al mes En promoción En automático Se eleva A la duración De la Gol O sea Un año Entonces Está como si fuera Muy chingona Y es la última O sea Como la Porque había visto También que estaba Como en 210 Pero no me acuerdo Si era Al mes Al mes Si es la misma Al mes Al mes Si Si Que trae El Gol Y el último Paz Ajá Bien Paz Así es Y este Está muy buena La promoción Para que la aprovechen Entonces Me quedo yo ¿Qué cuantos? Porque Pueden tener las dos Por un año O sea Pagar tu Gol O buscar Ahí una oferta De comprar Una Gol Y pagar tus despacios Por tu último Y boom Ya Este Un año En automático Pero pues Obviamente También tengo que Juntar Esa cantidad De dinero Es que si la pueden juntar Porque yo he visto Que gastan Más en otras Por ejemplo El Plox Este Un saludo Por cierto Al Plox Me contó Que tiene poquito Que se compró Un nuevo celular Y que corre Fortnite Pero es que Es Cada quien Tiene sus prioridades Ah no Si yo lo digo Tampoco es obligatorio Por ejemplo Yo no tengo Ni plus Por eso te digo O sea Son prioridades De cada quien Y yo conozco Un wey Que no tiene O sea Bien mamón Y ahorita Si quiere Díganme nombres 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 Queremos nombres El pinche Pokémon Un puto Mara Salvatrucha Y anda de Pinche Si conmame Abajo Y si me compro Una consola Como si tú bien Lo dijo Dice Pues tienes que Una consola Tienes para Comprarte tus Juegos Y de chingar Anda de bien Presumido Y que crees que Estás haciendo Con la plus Porque no se compra La plus La piratela De catorce días La piratela De catorce días Y yo no le digo nada O sea Divocada Aquí en sus ¿Cómo se llama? Prioridades O sea Yo entiendo Que gastar 1200 pesos Al año Y ahorita Ya la bajaron Una chacienda La bajaron Una chacienda Y dices Pues qué bueno O sea Si dices Pues ok ¿No? Pero pues también Unos y condición Este Ah pues si me las contas Porque tengo Y pues si tengo Un dinero Y Haces Ese tipo De jaladas Como que me cuadra Lo que es Que haces ¿No? Entonces Un saludo Me quiero A nivel Porque Yo por eso Pirata Es lo que Lleva la piratería Es lo que hemos Dicho O sea Si es un juego Que te gusta Pero no es Tu expectativa Como tu juego Ideal O sea Creo que Puedes optar Y perdón A lo mejor No les gusta No les va a gustar No les va a gustar Puedes optar Por piratear ¿No? Este va Bajo tu decisión Las consecuencias Lo que tú quieras ¿No? Pero si dices Es un juego Que realmente Yo quiero Yo deseo Yo lo anhelo Pues si vale la pena Comprarlo Me lo compro ¿No? Y más ahorita Yo creo que Hemos tenido Grandes ventajas Con Steam Bueno en este caso De PC La verdad es que Hasta con Este Con el Game Pass Ultimate O sea Yo ya me aventuré En la historia De Game Software 5 Gracias a que pagué Me he hecho Ni pague Ni golo Como que pagué Mi consola Me dieron 12 meses Que fue la ventaja Que vi Y pagué 10 pesos Por la Ultimate Y ya jugué El 15 O sea No Ya sé No compro el juego Pero para que quiero Comprar el juego Si lo único que quiero Es comprar la historia Y me voy a esperar A lo mejor me puedo esperar Un año Medio año Que baje de precio Y ya me compro el juego Mientras tú ya lo jugaste Por lo menos Tengo casi un año Exactamente Lo juego de lanzamiento Con los personajes De lanzamiento Que por cierto Lo iba a criticar Doctor Por cierto En eso Espérame No va a terminar Esta parte Y este Que no te los daban O sea Solamente si eran Los que tienen La pre-venta Me vienen De Terminator De Sarah Connor Al Batista Ya me lo dijeron También Entonces Este Pues al menos De aquí un año Ya tengo Sin pedro Y sin pagar O sea Ya dentro de un año Veré Si me lo compro O no Ajá Exactamente Y eso Es un juego Medianón Es así La gran cosa Yo quiero criticar A alguien Diga nombre Diga nombre Es que se puede ofender Podemos decir Que es A dragón Siento como Que eso Sonó como Piratería Sentí que es Como piratería De mis ideas Pero bueno A ver Ese A dragón Ese a dragón Este Primero yo Que criticar No Que pinche Batista Que quiere hacer En Gilson Al cabrón Y ahora Ya hasta lo tiene Foto de perfil Doctor ¿Cómo la ves? Yo la neta Voy a hacer honesto Y es respetable Es respetable Como batalló Cabrón Como peleó Porque Por ser un personaje De Jules O sea Y el que había Estaba peleando Ser Marcos Fenix Que no lo Eso si lo critico No lo comparto Porque no se parece En los mínimos Podrá ser Cole Los que conocen La historia de Jules Podrá ser Coltrane Podrá ser Inclusive Un Carman El que usted quiera Me vale madre Podrá ser Otro personaje Este güey Algo así Este O cualquier otro personaje Pero honestamente Y francamente Marcos no le queda O sea Si más o menos Usted ya vio a Marcos Lo compara con Batista Yo creo que no O sea Yo preferiría mejor A John Cena Y más o menos Y más o menos Que este Ese tipo De hecho Creo que le queda más A La Roca A Marcos Fenix Aunque está más moreno La Roca Creo que le queda Un poquito más Este güey Podría ser Podría ser Y bueno Este Mi respeto En la parte De que Que si lo odiaba tanto Porque Que terminó Dejo de No 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 lo odiaba Yo Donde lo percibía Doctor Yo veía odio De parte De usted Y le decían No Que pinche güey Ni siquiera El talento tiene Que la desmadre Así Es que No 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 O sea Bueno Yo ahorita Ya foto De perfil Doctor No No A ver Cuando fue Un luchador De la WWE Y fue famoso Así me impactaba Que todo el mundo Así como Que se le doy Ay cabrón Ahí viene el Batista Y el muy cabrón Y la chingada Que hasta el mismo Cina Y otros güeyes De miedo O respeto Y esto en su mundo De la lucha libre Cuando se trasladó A la parte De los films De las películas Fue un verdadero fracaso Y sigue siendo un verdadero fracaso O sea A diferencia De La Roca A diferencia De quien más De La Roca Full Hogan De La Roca Creo que es el único De la WWE Que ha pegado En esta parte De las películas De allá en fuera Porque Cina también hizo películas Valió madre Randy Orton hizo películas Valió madre Y otros tantos Que han hecho películas Que han pasado De su pelea Mi gloria Y este güey Salió de la WWE Y en emputado Se mete a la UFC Que era como Que el deporte Que se estaba poniendo de moda Valió madre Y dice Ah Ahora me meto En el mundo De las películas Y lo agarran De su pendejo En Guardientes de la Galaxia ¿No? Y ahora resulta Que quiere ser Este El protagonista De Gerson Bueno mames Si con pedos Nos están queriendo Hacer una película Los fans de Gerson Y te quieres poner De Marcos Pues va a valer Madre Esta par O sea Esa es la parte Que critico De él ¿No? Pero fue tanta Su pinche insistencia Que quiere ser Este Gis Parte de Gis Parte de Gis Que dijeron Y creo que fue Como que la mejor Solución También de los De Para calmarla De Gia ¿Cómo se llama Compeña? The Coalition Creo que fue Ajá Para Ya güey Vamos a bajarle Los humos a este puto Mételo en el juego Y a la chingada Pero a la película O sea entonces Creo que fue una Como una negociación Una negociación Justa para todos O sea Para el Batista Para The Coalition Y para nosotros ¿Vamos? Ok Lo metemos en el juego Está chido Ahí estás muy bien Güey Pero en la película Ni me lo metan Cabrón O sea O sea Y si me lo ponen Póngamelo Como el güey Este que hace En el vuelo Ya tienen el pretexto De decir Nada güey Ya estás ahí Como otro personaje Exactamente No Desgraciadamente En la elección De personajes Están en Es que es de cuenta Que escoges Marcos Fenix Y está Marcos Fenix En varias versiones ¿No? El viejo El nuevo Joven No sé Y el Batista Exactamente Está Marcos Fenix Batista Entonces dije Chínal Entonces Todavía Todavía Hay pequeñas Ahí Este Me hubiera puesto Como un personaje Extra Y hay un güey De hecho en el Gil 5 Hay un güey Que se llama Daz Y este güey Ya no me escuchan Pero es que Perdón Fue por mi celular Es que hay un personaje Que se llama Daz En el Gil 5 Y este Este güey Déjame Aquí Por eso digo que no me encontré Y también tendré Para leer No le voy Por eso es mi esposa Mira Es este güey Que no aparece aquí Porque están En este juego Pero aquí no aparece Pero si sale en la historia Porque es un güey Que también Hace cuenta Que se parece Precisamente a Batista Es un güey Pelionero No me acuerdo Que era con Z Pues ni con Z Ni con Z Ni con Z Ni con Z Tepe A ver A ver A mí que se le está tronando Vamos a ponerle personajes Ah mejor A ver Que es puñetas Ahí si lo ve Me avisa No sé ni quien sea Yo tampoco Es Es este güey y aquí está marcas en un máximo entonces podré ahí te lo podrías estar encima de sube no sabes que serán las y también fíjate como también ha cambiado la personalidad dijo de marcos phoenix este es con pelo ya está y en la otra parte sí porque tenemos que ver aquí está mirada es el nombre me dice si es como más las mis tenidas fash es fácil me equivoqué en la primera fase pero si no se parece más más que marcos y ahora es este marco si ahora sacan el de la idea que puede ser marcos finix en la pelicula y si ya lo pide el juego porque me en la película porque no juego los santos maneras los asco que está marcos me desperdicen los de marcos finix es batista es el pedo vive pero ojalá esté fácil es apreciar pero estamos hablando de las retas que me estamos diciendo que la compu es que yo no surgí en la compu realmente me volví a estos güeyes de estas sectas de marimoño de compu es ya de una secta el doctor este está reclutando seguidores no en aquella época cuando les enseñaron a jugar el hecho con guayas en retas de la banda y también es en las retas de mi por espíritu con el control strike en el este que se llama un real turnamen y si se rifaba fíjate que si le agarra el pedo en aquella época si más si le agarra el pedo en el real no te voy a decir que era un bate de arena si un bate de arena exactamente este lo que no me gustaba eran las armas torturistas eran primera persona en el puño pero no me volví tan fan de eso si lo jugaba porque todos así como que vamos a ver que me tienes más que hablar voy a medirme con ellos y si les daba pila tampoco les decía que era el pinche ya cuando vino battlefield que vino battlefield en los 42 luego el de vietnam luego la segunda guerra mundial me gustó y más cuando salieron los de la época moderna que el próximo va a ser battlefield 1 creo que se llamaba quedó el mismo que el battlefield pues no sé el 3 o el 4 que ya eran las armas modernas y me latió de hecho por eso existe si usted busca battlefield 1 va a ver la referencia de aquí que era del 90 o del 90 porque el battle 4 es de la continuación de este juego de ese juego porque salieron varios títulos de battle 1 battle 5 bat company battle 5 no sé qué el de policías contra la no sé qué si varios juegos de battle 5 y la verdad es que sí me gustó fan en jugando en línea y luego ya que era este primero en el interconeción y luego ya era en línea cual fue su primer juego en línea una vez battle 5 si fue su primer juego en línea battle 5 en línea en línea en línea sí y sí he jugado con sus cuates en la rueda es que el que me enseñó esto fue mi primo el que me metió en este mundo del juego en línea y fue precisamente battle 5 te lo enseñó y lo metió si no 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 me lo enseñó porque ahí era este escoger servidores escoger servidores en inglés un desmadre ahí era un desmadre para poder este jugador en línea hasta que llegó box creo que ajá fíjense que había juegos yo no sabía que había juegos en el link cast y también en el juego en línea pero yo la verdad los desconocía o sea no te puedo decir qué juegos eran los que jugaban en línea hasta que años después descubrí eso no sé qué decir ah qué pendejo tenía la tecnología en mis manos que no era así para aprovechar pero bueno eso pasó con el link cast mejor porque su modelo era descolgado bueno descolgado el teléfono si va a pasar a tiro por viaje si 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 este de ahí con el play no con el play no con el play no con el play no es tan poco hasta el 360 en esa época cuando salió el play abandoné un poquito la pc cuando salió el xbox el 360 el 360 para ver ajá abandoné un poquito la pc y este pues jugabas también en local nosotros batman hay con su batman lego este en el wolverine de wolverine en el x un chico de títulos ¿no? de todos los recientes y de repente se me gusta y de repente que tampoco trae armas reales doctor y le gusta y usted se contraiza solito ay es que está bien sabrita cuando veas a la jaña y voy a elegirse uno vas a decir no si hay que jugar la jaña y la oye también no es la rubia que sale al principio es que sale ajá al principio sale muy como de formal primera dama o si pero ya más adelante ya cuando se acercan los chingadosos duros dices ah cabrán tendré que avanzarle al juego porque como que es que es de cuenta si tú ya que jugaste el título sabrás que Marcos está encarcelado porque fue se reveló de hecho no he llegado a ese parte pero gracias por explicarlo no wey porque así empieza el juego no 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 empieza ya dentro de la cárcel porque estás encerrado por eso pero así porque no te lo explica todo porque estás encerrado todavía no te lo explica tira ese pinche juego wey no te lo explico todo manito no te lo explico todo tira lo pinche juego ya culero entonces este antes ya no te lo cuento no te lo explico bueno lo único que te puedo decir es que está encarcelado porque se revela si si más o menos porque si te das cuenta lo odia el capitán Hoffman lo odia lo que está criticando no y precisamente porque Marcos dijo si yo no quiero pelear voy a meter en su madre y era el mejor soldado o el soldado elite de la CGO entonces este lo encierran es cuando te dije todos los nueve de de que salen los estos leyes los locos del segundo de la pierra se llama Undonada ahí se llama Undonada entonces este pues empiezan a quedar sin humanos para para pelear hay que sacar hasta para los que están en la cárcel para que no estén en paro ¿no? mi novio Don mi novio Don mi novio Don no de hecho yo voy entonces a empezar a publicar en Twitter que yo quiero ser el personaje de Don me vale madre yo soy Don si Batista quieres ser este Marcos Plinix Marcos Plinix que tú me haces Don un huevo un huevo un huevo déjame hacer mi ah no pero fíjate Don en el ah no se tiene la barba de chile me tengo que dejar la barba de chile y que el changuito sea esta mariana no que pasa el changuito me gusta más para usted no pero no sé claro que si claro que si me gusta para usted este déjame buscar un personaje de changuito pues el jack un carmine un carmine que se lo come el pitote un gusano pero vamos a probarlo es que nunca llegaste a jugar el el rossi del nivel 3 si el gusano de mediación del imperio y en el 4 el código autodrónica el código no el rossi del gusano pero osea fíjate el bien del cuando están en la punta que se van a sacar los dientes y cuando se cierran la boca como se ve que se imaginan no sabes usted esa imaginación bueno cada quien ve lo que se le antoja es que en esa era porque y no fui el único que le puso así también mi canal el poder latino pues era lo que se le puso y ese güey en esa época creo que iba en la secundaria a conocerle ese tipo si era yo me acuerdo que si era por viaje era mencionar que estaba jugando código veronica ese güey no mames toda su puta vida si pasaban 6 meses voy a jugar código de veronica otros 6 meses voy a jugar código de veronica si güey si si noté que se traumó bastante con ese juego es que toda la secundaria no mencionó otro juego que no fuera código veronica yo dije pues pinche dream nada mas tiene código veronica wey nunca te menciono un juego de camiones que se llamaba 18 wheels trucks no yo me la pasaba hablando de ese pinche juego en ese pinche juego se clavó bien cabrón ese gacho, manejaba el pinche trailer y hasta la estacionaba en reversa y todo, y yo me quedo hijo de la chingada, ya viste de pinche chofer cabrón, no mames, o sea, lo manejaba bien cabrón, mil respetos en ese pinche cabrón, que no era como el American Tour que queda, llegabas de un punto A, punto B, no, era como de pruebas de estacionar un trailer, pasar por el tráfico sin chocar y cosas así, eran retos como más o menos, que es tráxen la parte de hacer retos, así se trataba este juego, no era de, sí tenía un modo de carreras igual, este tipo, este, contratiempo, pero lo suyo, lo suyo eran pruebas, no, estaba como el camión blue de remol y cosas así, entonces estaba cabrón, sí, y luego en reversa, güey, si de por sí me has visto jugar este, también era el Kattuck, y para estacionarlo como me fue, está en un huevo, ahora imagínate en el Dreamcast, entonces, sí, ahí se clavó bien cabrón ese juego ese título, no sé, pero estamos hablando de los oboces, de las retas, de las retas, de las retas, ahí en el Gears, ahí fue donde ya, fue el boom para mí ya, fue donde jugar en línea, conocer amigos, así conocí, de hecho ya me preguntaron cómo conocí al Baruch, a Locona, o sea, ahí en el 10, ahí los conocí, no hubo otro título que no jugáramos que fuera, que fuera, así, y este, y no me, no me, ¿cómo se podría no oculto la hoy es fan de corazón ya lo que empieza a generar gente y es un séquito pero la masterna y el blog pero no ya les lleva al lado oscuro del gires ya no quiero jugar y ahora voy a que juegos hay no sé usted usted tiene esta forma es que no me dicen que es wey su segundo juego favorito es por night es por eso me afuera que tenías mejor como el wey del en 4 en 4 el jefe final, el que domina todo el juego, osea si soy con mi secta los empiezo a continuar y el 5, porque si los dejo de ellos teniendo poder de hecho el Plox me invitó a jugar y ya probé June Force osea ya ve que estoy en la derecha, ah pues June Force, juegos de anime, y ahí voy de pendejo a descargarlo, lo pruebo y lo jugué y me quedé así, ah su puta madre, mejor me quedo con el Dragon Ball FighterZ y yo que pensaba, y yo que decía que Dragon Ball FighterZ era una mamada cuando probé June Force me quedé así, no mames no, mejor mejor sigo jugando así Fighter 2, no sé si ya lo probaste, June Force June Force no, pero si he visto que nada es puro fanservice, pero la neta no se ve tan chévere es que gráficamente se ve más o menos bien, porque todos los monitos todos los personajes están ahí como este, con volumen, vaya, osea están en 3D, ajá el que no me gusta como se ve, porque como que se quedan de mamado ojo de Goku que está Pegaso, no está mal, está Dragon Shilu de Call of the Zodiacob hay dos personajes que de Naruto no lo tengo bien, más o menos los Rukos porque ya no es que vamos a ver Naruto ese, este, no falta un personaje por ahí, yo creo que no pensé que estaría si me hubiera que no la hiciera pero la verdad es que las potizas están bien pinches locas, no, 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 y luego aparte Los cabrones como Goku, está Vegeta, Goku y Pedro Piccolo, los Exploradores, algo así se llaman, está Drunks, los Tapoya, que están muy bien, hasta eso no sea crítico, qué bueno porque se nos vayan matando, sí, sí, ya me imaginaba ahí, y ya todos así también decían, ya volviste, no, entonces, por eso yo creo que invitan a ponerlo, sí, 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 hay varios personajes, pero en la mente del juego está muy, está como Virtual Fighters, o no sé si Tekken tenga, creo que sí es como tipo Tekken, te acuerdas como al de que había el negocio, te va a decir, ah, pues sí, bueno, es tipo 3, entonces, y la verdad es que me llevo un momento y me decía, no, es un animal, era un animal, y ya, opté por mandar el sur, ay, yo pensé que el plug, también, le dije al plug, ¿sabes qué? tu pinche gusta bien, cae, a lo mejor vamos a jugar Mortal Kombat X, y me la jugaba 5 que está mejor, y qué crees que hizo, wey, ¿qué? descargó que le diste, vale, ve, no más por eso me he echado a tu pinche, y pero tú, o sea, ¿cómo evolucionaste el juego en línea? pues, en el juego en línea, bueno, en el, la reta, se acuerda, se acuerda, se acuerda, si se acuerda del tema, era la reta, ¿no? pues, sí, 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 la reta, pues, o sea, en retas, como digo, empecé este, todo, así como totalmente, ay, ya mía, el pinche refresco, ya se orinó a la madre, esta madre, esta madre, ya te metí, 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 en lo que usted, en lo que usted cuenta, ya me voy a cambiar de la madre, porque sí me oriné bien, cabrón, ya tenía rato que no lo hacía, era falta su guacareada, ya regresó a las andadas, no, déjeme, no, sí, déjeme, me voy haciendo, no lo voy a invocar, porque, ay, sí me oriné, a ver, cuéntenos, 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 ya no sé ni en qué me quedé, en marritas, estamos en, este, pues, le digo, pues, ya empecé sin mi Nintendo, me acuerdo que, hubo un tiempo en el que uno de mis cuates llevaba su Play, el Play 1, ve que tenía su pantallita, este, lo llevaba a la escuela, güey, deja de ser fubbing, que parece que ando solo, te he escuchado, ya me voy, ya me voy, te estoy escuchando, tráiganme el changuito, güey, mejor, el changuito no hace fubbing, no, ese, ese está peor, ese güey, le suena el celular y es, sí, mi amor, eh, mi amor, estoy con él, mi amor, te lo paso, mi amor, aquí está, habla, güey, o sube, yo, qué güey, no mames, ya ves, mi amor, ya hablo, ya, no, 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 ya le voy a decir que no es diario, o sea, te quiero mucho, mi amor, sí, ahorita ni cinco minutos, no, va, no, 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 te quiero changuito, no, la mitad sí es cierto, güey, la mitad sí es cierto, pinche changuito, acéptalo, güey, eres ma, eres súper ma, es súper man, súper man, súper man, ok, estabas diciéndome que estabas en las retas de, ya me voy del torneo, no sé, eso es que me dan preguntas de otras cosas, pues le digo que uno de mis amigos llevaba su Play a la escuela, con esas, ah, pero esa todavía me la cuelga, yo no me la cuelga, se llevaba su Play, este, con su pantallita, pues ahí nos poníamos a retar, este, los recetas, esos, otros, así, eso sí se ponía chido, la verdad, luego ya de ahí, pues, jugábamos uno que se llamaba Real to Rumble, que era como de Vox, yo estaba cagado, porque era así como, ¿como tipo Five Nights? No, era como de Vox, pero caricaturesco, güey, este, ¿cuándo va a mandar? Ah, estaba bien chido, de hecho si puedes ver algo de los juegos, ¿verdad? No, yo no quiero animar, este estaba bien, bien chingón ese juego, era así, pues si era, así como con estilo caricaturesco, yo no sé como se escriba lo que me dijo, ¿verdad? Póngalo, luego, luego usted, póngase doctor, luego, luego a, 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 a insultar al prójimo, era de Vox, ¿en el Play? Exactamente, ¿y qué hacían ahí? Ah, ya no lo vi, así, lo que sea, ¿no? Sí, 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 es para que lo veas, este, pues que no era tan caricaturías con nada, como que exportaban la parte del 3D, ¿no? Sí, eran 3D totalmente, pero los personajes hicieron así como... Estaban chuscones, o sea, no tan... Ah, no, ya 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 no. Tenían uno de foot, que creo que era muy en el eleven, y pues ahí nos ponemos a jugar mientras grababa. Ni tan poquito, sí, con unos... 17 17 porque no salgando y si te digo que bueno después ya después de ahí la neta siempre la bola casi siempre la mayoría de mis amigas han vivido lejos porque fuera de la secu, porque no lo soportan, porque fuera de la secu realmente siempre me fui estudiar lejos, osea en su casa no lo querían, osea no lo querían ni sus amigos ni sus papás, vamos a vivir juntos, salud por eso a mi tampoco me quiero, por lo que después opté por comprarme la gameboy, y se armaba las retas también en gameboy con el mario kart, con el pokemon la neta, la neta, el salón, usted conoce el pokemon? si, no es su pokemon no, 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 estamos hablando del pokemon, no es su pokemon? no es que pasa, ni que yo lo haya comprado pero por ahí me dijeron que ya lo hizo, no, 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 para mi, de hecho si lo quiero pero para usted? no, no lo sé, claro que si, es lo que dice pero en el fondo sabe que es no, 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 entonces con el pokemon, estuvimos que en el gameboy advan, la neta me refiere un chingo, y hubo, bueno yo hubo un punto, en el que, pues con eso ya cuando llegue a la universidad, pues también como me fui una carrera de millonero, este, soy diseñador, pues todos mis amigos tenían gameboy wey, y cuando uno lo saco, pues yo siempre llevo a millonero, uno lo saco y entonces, ah, porque tienes gameboy wey y pues ahí fue así como conocí al GS3 y a toda la banda de los barragos, jugando gameboy y también se armaba la red, pero el primer gameboy? el advance, ah, el advance ajá, exactamente, y ahí también se armaban las redas, en la verdad también del receso nos íbamos a un parque que estaba ahí cerca, el universador ya receso, si, nos daban el receso cabrón, es que pinche menos, a ver, es una de paga wey, ya te digo que nos daban recién pues ya en este, nos íbamos a un parquecito que estaba ahí cerca, y no también hay que en el gameboy y esa madre, sí, muchos cochinos, voy a decir, nos poníamos a jugar ahí, nada, no esos juegos diabólicos, doctor, no esos juegos, yo cuando a ver, a mi discúlpeme, yo por donde iba a la universidad, ya me iba a quemar, en la universidad, empieza con N, no voy a decir en la escuela, atrás había un parque, muy grande, muy grande, de hecho, cubría la escuela de mi ciudad de York, y si nos íbamos ahí, si se iban ahí con sus amigos, pues fíjese, como era escuela más, y usted no me dejará mentir que mi profesión es como más para mujeres que para hombres, no, pues era como mi arena ahí, carajo, pero usted se iba con los hombres, cuáles, entonces, mucho te voy a decir, en mi salón entramos, era un grupo de veinti, veinti, veinticinco personas, de las cuales nos graduamos como unas quince, no, de esas veinticinco personas que te comento, la mayoría eran mujeres, éramos como alrededor de diez hombres, cuando mucho, y de esos diez hombres se fueron como la mitad, bueno, como cinco hombres, entonces imagínate, se daban entre ustedes, cariño, ya vi, sus juntas de generación, si son de generación, doctor, pues imagínate, de cuantas nos tocaba cada uno, papá, no sé, cuántas les tocaba a ustedes, doctor, cuántos le daban a ustedes, a mí me tocaban como tres chavas, ay, el chavo así, doctor, tengo pruebas, tengo pruebas, ¿cuántos hijos? no, hijos, no, 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 no me pase, ¿de qué estamos hablando? pues no, no, ni si lo pensas, ¿qué pasó con tu caballero? hablamos de otro tema, porque ya se nos está yendo el toque, si se dice cantinera, la vasista, no, es que es barman, no se como se llama, guirma, no, barwoman, es barman, ya para cerrar, para cerrar, pues ya después llegué al mundo en línea con el Wii, me traumé un buen rato con el Call of Duty, creo que de 3, y ahí se estuvo un buen rato pegado hasta que llegué al Wii U, también de los primeros juegos que me compré ahí fue Call of Duty, para seguir luchando, entonces ahí también conocí a algunos de mis amigos de mi ciudad, varios creo que son, probando justamente Call of Duty y yo, pues también se volvieron mis patios y con los que todavía llevo a trabajar, pues que chido, la verdad es que si tenemos amigos y amigos, que no son de nuestra actualidad y que conocemos en línea, pues fue, y la verdad es que si tienes que tener cierta amistad, ¿no? con ellos, y cuando se puede, nos unimos, hacemos los Madrid, cuando no, y cuando me reúnen la más que juego actualmente, bueno, ya desde ese un chingo de año de Smash Bros., bueno, pues de que no le sabe jugar en Smash Bros., sale pues despídase, entonces sale, yo sí que aprendí, estuvo chido el relajo aquí, hasta que tuve que echarle caca al parecer, super Smash Bros., ya me voy, yo soy el Draco, nos vemos hasta la próxima y hasta fuerte, que tepache, que tepache, que tepache, que tepache, no eres eso, no, wey, que pedo, que pedo, wey, ya si querías que me pegaran, no, para la grabación, ya, me van a estar grabando, yo también estoy grabando, bien pendiente, hijo de puta, nada, mira ya, wey, ¡Suscríbete al canal!